Sí y no, porque como actividad profesional de información, el periodismo digital es lo que funciona, es lo que realmente responde a la necesidad informativa de la sociedad. Pero como modelo de negocio no, porque no se hace dinero. Ningún diario online en el mundo hace dinero. La idea, por ejemplo, de cerrar la información en un diario y hacer pagar un real por abrirla, no funciona porque la gente se va al otro. Hay tantas posibilidades de informarse en el mundo por Internet que todos los que han intentado cerrar la información, por ejemplo, lo intentó hace años el más importante periódico español, El País. Tuvo que cambiar, porque me contaban, bueno, pero hemos conseguido 25.000 usuarios que pagan, que pagan poco, pero que pagan. Sí, excepto que al mismo tiempo los otros competidores, la vanguardia de Barcelona, el mundo, etc., se llevaron todo el periodismo digital para ellos, porque eran gratis o simplemente están abiertos, solo que por lo menos para tener algo te obligan a registrarte como usuario. Este es el modelo de negocio. El modelo de negocio que siguen todas las empresas ahora y que siguen las empresas de Internet, Google en primer lugar, es que nosotros tenemos acceso libre a la información y a la comunicación. Pagamos con nuestros datos, pagamos con los datos de nuestras vidas. Y hay un acuerdo implícito, usted utiliza mis servicios y yo le tomo sus datos, los empaqueto y los vendo a la publicidad. 91% de los ingresos de Google provienen de ventas a la publicidad. Pero, ¿qué venden a la publicidad? Nuestros datos para hacer marketing enfocado a cada una de las personas. Y como la publicidad siempre ha financiado la prensa, la televisión, la publicidad ahora también financia Internet. Y la forma de financiar Internet ahora es a través de los datos personales. Con lo cual, el problema de que ya no hay más privacidad, es un mundo en el que tenemos que pagar con los datos de nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.